Voy a sacar la baila Voy a sacar la baila, ya la del vestido grana Súbeme a la radio que esta mi canción Siente el agua que va subiendo Tráeme el agua que quita el agua Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento